Este es José Daniel Ferrer, solo conocemos todos que es nuestro líder de la UMPACU. Ahora es su primer líder. En su primer viaje fuera de la isla, el líder residente José Daniel Ferrer García abogó este miércoles por el devastamiento del embargo, siquiera para quitarle la justificación al régimen castrista. En la entrevista con este diario, Ferrer García, una vez declarado prisionero de conciencia por anistía internacional, dijo, hace falta que Estados Unidos, la Unión Europea y el resto del mundo ejerzan más presión para agilizar un cambio democrático en la isla, incluyendo a largo plazo el levantamiento del embargo impuesto por Washington. Somos partidarios de que suspendiendo el embargo cuando se acaban todas las justificaciones del régimen en Cuba. Bueno, yo creo que las represiones van a seguir continuando, ya que el gobierno lo único que hace enriquecerse ellos mismos, le ponen una licencia al cuento de propiedad, la cual después se la quita, le hace pagar multa, ¿para qué le das licencia si le estás poniendo una multa? Pues vendiendo productos de apoyo mucho, mucho, en muchos lugares del Estado no aparece ninguna mercancía y ellos la tienen, pero la culpa la tiene el gobierno, no la tiene ellos. En el discurso este que da, está muy interesante, ¿por qué? Porque habla de la detención, habla del embargo, donde él pide el embargo para desacreditar al régimen castrista, ¿por qué? Porque ellos se escudan en eso y eso no lo es todo, ¿por qué? Porque no tenemos libertad, no tenemos democracia, ni familia misma, no estamos hablando solamente del pueblo cubano. Voy a poner un ejemplo, voy a poner mi familia misma, tiene un asedio policial perenne, ya está fijo, todos los días o para la estación de policía o cualquiera de mis hijos detenidos, o cualquiera de mis hermanos de lucha detenidos, dale Sonia Pazapata con los otros grupos, apoyar a un hermano. O sea que la represión es muy dura y es muy continua y es verdad que el asedio y ya ellos están haciendo hasta muchísimo más agresivo, porque el AISON aún estando esposado, que no está aquí presente ahora, aún estando esposado dentro de un calabozo, le cayeron a golpe y a galletas. Y eso el gobierno no lo dice y cada vez que vamos presos y detenidos, nunca nos pasan por ningún lado y ¿por qué estamos detenidos? Simplemente por ser opositores. No aparece nada y nos ponen las causas que a ellos le dan la gana. Tenemos a nuestro hermano Betún, que está ahora, había salido el viernes de libertad y lo volvieron a coger y ahora está en huelga de hambre con tres manos. ¿Por qué? Por pensar como piensa solamente. Y eso es un embargo, no ese no es el embargo, esos son los castros, porque tú no estás embarcando la libertad del pueblo cubano, que en Washington, los Estados Unidos embargó la libertad y la democracia de Cuba. Eso lo hizo el régimen castrista. Por tanto, yo pienso que apoyo mucho las palabras de mi líder, José Daniel Ferner, y estamos aquí de acuerdo en todo y queremos una Cuba democrática y ahora, como siempre. ¡Viva la Unpacu! ¡Viva! Libertad para el pueblo de Cuba. ¡Libertad! No queremos a los castros ni ahora, ni nunca.